En un mundo globalizado, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la rapidez de la información y el actual escenario del comercio internacional, obligan a toda empresa y agente económico a protegerse de actos de terceros que puedan perjudicar sus intereses. Respaldando sus ideas y creatividad está su patente. Detrás de su producto está su marca, su identidad en el mercado. Estudio Bazán Marcos, con 27 años de trayectoria y experiencia, brinda asesoría integral en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial a clientes nacionales y extranjeros, contando para ello con un equipo profesional multidisciplinario y con la alianza de corresponsales en el exterior. Desde 1982, experiencia consolidada. Seriedad, honestidad y transparencia. Toda consulta es tratada con seriedad, privacidad y transparencia. Pilares que distinguen al estudio Bazán Martos, permitiendo al cliente conocer tanto los procedimientos, los fundamentos, así como cada una de las diligencias a realizar a través de las distintas herramientas que prevé la ley. Respuestas inmediatas y precisas a costos competitivos. El tiempo es muy valioso y los empresarios de hoy buscan soluciones concretas, como las ofrece el estudio Bazán Martos, brindando una asesoría jurídica eficaz, inmediata y un trato personalizado. Cada caso es único y especial. Por ello, el estudio Bazán Martos ofrece un servicio eficiente, rápido y económico. La experiencia adquirida a través de los años le permite conocer los problemas más recurrentes en el derecho de propiedad industrial e intelectual y por ende ofrecer alternativas de solución a los conflictos y mantener nuestras tarifas especiales para paquetes integrales y consultas individuales según la acción a realizar. La especialidad del estudio Bazán Martos radica en el registro de marcas y patentes a nivel mundial y la protección y vigilancia de marcas registradas, así como los siguientes servicios. Signos distintivos. Trámite de registro de marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, entre otros signos a nivel nacional e internacional. Renovaciones. Modificación de registros. Transferencias. Cambio de nombre. Licencias de uso. Custodia de los signos registrados y el aviso oportuno sobre la presentación de solicitudes o registros de signos que afecten los derechos de nuestros clientes. Patentes. Asesoría previa a la presentación de solicitudes. Protección y defensa de los derechos sobre patentes de invención, modelos de utilidad y de diseños industriales. Elaboración de memorias descriptivas y reivindicaciones. Elaboración de contratos de licencias de uso y explotación de patentes. Custodia de patentes a nivel nacional e internacional. Derechos de autor. Trámite de inscripción de obras, aplicadas o artísticas, en formato escrito, audio, video, programas de ordenador, base de datos, fotografías, planos y diseños. Dominio de internet. Registro de nombres de dominio en internet. Variedades vegetales. Registro y protección de nuevas variedades vegetales. Litigios. Oposiciones a solicitudes de terceros sobre el registro de marcas e inscripción de patentes. Acciones de nulidad y de cancelación de registros e inscripciones de derechos de propiedad intelectual. Denuncias por infracción de derechos de propiedad industrial. Denuncias por competencia desleal. Los servicios que se brindan comprenden la defensa de controversias tanto en sede administrativa como judicial. Servicios complementarios. El estudio Bazán Martos ofrece la absolución de consultas y asesoría integral antes y durante la tramitación. Asimismo, asesoría y trámite ante las entidades respectivas para la obtención de registros sanitarios, código de barras, constitución de sociedades, brinda servicios en las áreas del derecho civil y comercial, procesos contenciosos administrativos y denuncias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas por infracciones cometidas contra derechos protegidos por medidas de frontera. Los clientes. Debido a su trayectoria y eficiencia en la prestación de sus servicios, más de mil empresas han confiado en el estudio Bazán Martos, entre las que podemos mencionar. Ellos confían en el estudio Bazán Martos. Así como ellos, usted también puede ser uno de sus exitosos casos. Gracias. Gracias.